Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es María y estoy muy contenta que estés el día de hoy aquí conmigo en un nuevo proyecto. Sé que este proyecto te va a encantar demasiado porque ha sido muy solicitado por mis clientes. He estado haciendo algunos detallitos para compartir a la hora de los pedidos y este es el que más ha gustado, así que hoy te voy a enseñar a realizarlo. Vamos a necesitar nuestro material en color café y color amarillo canario. Nuestro gancho es de 2.50 milímetros y vamos a estar necesitando argolla de llavero. Aquí tengo uno muy básico y bueno, la diferencia ahora amigos es que yo sé que de repente al hacer llaveritos, a muchas personas en la calle les gusta y les ha pasado a mis clientes que les han arrebatado sus llaveritos. Ellos no se dan cuenta y cuando llegan a su destino solamente tienen el colgante, ya no tienen el llaverito. Entonces el día de hoy no vamos a utilizar esta cadenita, vamos a estar trabajando solamente con la argolla. Justamente de esta forma amigos, así nadie te va a robar lo que es tu llavero en amigurumi. Vamos a iniciar con nuestro proyecto. Vamos a iniciar con el color café, vamos a insertar en nuestra argolla y vamos a hacer un nudito. Queremos que quede bien asegurado para empezar a tejer de esta manera. Ahora sí amigos, iniciamos. Como les digo, este proyecto es muy fácil de realizar, podemos tejer varios en un día. Entonces voy a iniciar levantando con una cadenita y lo que voy a estar tejiendo en todo nuestro contorno de la argolla es puntos bajos. Voy a estar tejiendo puntos bajos hasta cubrir toda nuestra argolla. De esta manera amigos. Aquí ya llevo 4, 5, 6, 7. He tejido 30 puntos bajos en toda la argolla. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado y voy a estar tejiendo una cadena de 30 puntos igual. Entonces voy a tejer la cadenita de 30 puntos. Ya tenemos la cadenita de 30 puntos y lo que voy a hacer es cerrarlo con un punto deslizado, justo en donde cerramos nuestros puntos bajos. Ya tengo aquí, este va a ser nuestro colgante. Ahora, con esto amigos, la verdad ya no nos van a arrebatar nuestro llavero porque sí, eso de que de repente te lo quiten de la mochila o de la bolsa es muy feo. Varios clientes me lo contaron que se quedaron sin su colgante, más bien sin su llavero, entonces sí es muy triste. Bueno, ahora vamos a cambiar de color de hilo. Aquí ya tengo pues mi punto deslizado. Vamos a hacer cambio de color al amarillo. Y lo voy a hacer de esta manera amigos, solamente voy a cambiar. Vamos a recortar nuestro hilo en color café, ya no lo vamos a necesitar. Y ahora realizamos un nudito. Listo nuestro nudo y bueno, empezamos. Voy a levantar con una cadena de dos puntos en el punto que tengo, en el primer punto que tengo, voy a insertar y voy a estar tejiendo punto altos. Voy a tejer dos puntos altos. Esta cadenita que levanté no me va a contar como punto alto. Entonces ya tengo mis primeros dos puntos altos, ahora voy a realizar un punto picot. Vamos a tejer una cadena de tres puntos. Ahora voy a cerrar estos tres puntos de esta forma. Voy a insertar en estos dos puntos lo que va a ser mi gancho y cierro con un punto deslizado. De esta manera ya tenemos el punto picot. En el siguiente punto voy a estar realizando dos puntos altos. Aquí tengo uno. Ahora dos. Y aquí vamos a estar trabajando nuestro primer pétalo. Cadenita de dos puntos y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. De esta manera. Ya tenemos nuestro primer pétalo de nuestro proyecto. Vamos a levantar de nueva cuenta con una cadena de dos puntos. Aquí ya tengo dos. Por aquí me está molestando amigos. Un cabello. De repente me solté lo que es el cabello y me quedó uno por aquí. Entonces levanto con dos puntos. Y en esta cadenita donde realizamos el punto deslizado. Ahí no vamos a tejer amigos. Si no, los pétalos de las flores nos van a quedar muy pomposos. En el siguiente punto. Recuerden, aquí está el punto deslizado. En el siguiente va a ser este. Aquí vamos a insertar. Y aquí empezaré a tejer mi primer punto alto. La cadenita no cuenta como punto alto. Así que tejo dos puntos altos. En el mismo punto realizamos nuestro punto picot. Cadena de tres puntos. Pasamos a este lado. Y cerramos con un punto deslizado. En el siguiente punto vamos a estar realizando de nueva cuenta. Puntos altos. Y estoy trabajando dos puntos altos. Ahora hago mi cadena de dos puntos. Y bajo en el siguiente punto para cerrar en un punto deslizado. De esta forma vamos a estar realizando los pétalos de nuestro llavero. Que ya sabemos de qué trata. Es un llavero súper precioso, amigos. Muy básico. De una linda florecita. Y bueno, vamos a continuar tejiendo los pétalos. Les voy a enseñar de nueva cuenta a realizarlo. Levanto con cadena de dos puntos. En ese donde estamos realizando nuestra cadenita. No lo vamos a insertar. Sino en el siguiente punto. Entonces, realizo aquí mis dos puntos altos en el mismo punto. Hacemos nuestro punto picot. Uno, dos, tres. Cerramos con un punto deslizado. Y de nueva cuenta vamos a estar tejiendo nuestra cadena de dos puntos. No nuestra cadena, amigos. Nuestros puntos altos. Entonces, nuestros puntos altos. Dos puntos altos en el mismo punto. De nueva cuenta, cadena de dos puntos. Ahora sí. Y bajamos en el siguiente puntito de la base con un punto deslizado. Y miren, amigos. Qué bonitos se van mirando lo que son los pétalos. Ahora vamos a tejer todo hasta terminar el contorno. De nuestra florecita. Y ahora sí, amigos. Miren cómo nos quedó nuestro llaverito. Ahora está súper seguro. Porque este no nos lo van a robar. Así que es un proyecto muy bonito. Que ya podemos andar en nuestras mochilas. En nuestras bolsas. Sin preocuparnos de que no los arranquen. Espero que te guste mucho el proyecto. Mira, por acá ya tengo otra pieza. Como te digo, estos son detallitos que yo tengo al momento de que hacen sus compras. Mis clientes se los incluyo. Por supuesto que ellos no lo saben. Así que queda como un bonito detalle. Igual, amigos. Como recuerditos. Para tener en su stock de venta. Y se utiliza poco material. Eso es lo importante. Que queda súper bonito. ¿Cómo lo vamos a colocar, amigos? Tenemos la opción de que nuestro... Nuestras bolsitas. Tienen la parte del cierre. Del zipper. Entonces, por ahí vamos a insertar. O también trae una argolla. O la asa. Entonces, nosotros buscamos la forma en cómo colocarlo. Para que solamente lo crucemos. Entonces, como les digo, amigos. Espero que sea una bonita opción para que ustedes tejan. Y bueno, ustedes pueden tejer todas las piezas en el tiempo que tengan disponibles. Y les aseguro que van a ser varios, amigos. Desde el día puedes tejer 10. Puedes tejer 20. Hasta 30 piezas, amigos. De verdad que son muy rápidos de tejer. Y mira, te voy a enseñar cómo lo vamos a colocar. Para que no te quedes con las dudas. Bueno, por aquí he traído una de las bolsitas que tengo. Que es la de uso diario. Así que trae esta asa. Y además, igual un colgante que va atravesado como crossbody. Entonces, lo que voy a hacer es ponerlo en este lado. ¿Cómo lo coloco? De esta manera, amigos. Nuestro colgante cabe perfectamente. Y miren. De esta forma se asegura. Queda perfecto al momento de andar tu bolsita. Va a estar súper bonito tu colgante. Y lo puedes colocar también en la parte de esto. O en esta bolsita no trae cierre. Pero igual, en la parte del cierre. Muchos traen una opción para poner algún colgante. Entonces, mira qué bonito queda nuestro proyecto. Espero que te haya gustado. Lo hice con mucho cariño para ti. Para compartirte un poquito igual de los detallitos que doy. En lo que vienen siendo mis pedidos. Y bueno, amigos. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Recuerden apoyar el canal. Compartiendo. Dando me gusta. Y por supuesto, comentando. Estoy muy contenta al recibir ese apoyo de ustedes. Porque sé que mi trabajo les está gustando. Y por supuesto, que cuando comparten. O dejan su reacción o comentario. Esto ayuda a que YouTube nos siga mostrando. Para que otros amigos nos puedan conocer. Ahora sí, me despido. Te quiero mucho. Y nos vemos en un siguiente video. Recuerda que si lo tejes. Me puedes etiquetar en mis redes sociales. Estaré muy contenta en verlo. Así que nos vemos. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!